Que largo es el camino Que tristes son los días tan lejos de ti Amada mía, tan lejos de ti Amada mía, que largo es el camino Yo que sufro tanto, tan lejos de ti Que amargo es mi llanto, tan lejos de ti Amada mía, que amargo es mi llanto Amada mía, dime si estás llorando Dime si estás sufriendo igual que yo Amada mía, dime si en mi ausencia Tú has conocido otro amor Que largo es el camino Como duele la distancia De tanto a llorarte Se está muriendo mi alma De tanto a llorarte Se está muriendo mi alma Amada mía, remanso de agua dulce Ven a calmar la sed de mi amor Amada mía, ni el tiempo ni la distancia Podrán apagar el fuego de nuestro amor Que largo es el camino Que tristes son los días tan lejos de ti Amada mía, tan lejos de ti Amada mía ¡Gracias!